Hola, hoy tenemos el RSI o Relative Strength Index en inglés que significa índice de fuerza relativa. El índice mide la fuerza interna en realidad, no la fuerza relativa del instrumento que estemos analizando. El nombre es un poco confuso, pero en realidad lo que mide es la fuerza interna del instrumento. Lo que mide en realidad el RSI es si el instrumento está sobre extendido en una sola dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo, sobre el gráfico diario del dólar estadounidense frente al dólar canadiense, podemos ver un ejemplo del RSI y cómo se comporta con relación a los movimientos del precio. Si el RSI cruza por encima del 70%, esto quiere decir que el precio del instrumento está sobre extendido al alza o está en sobrecompra. Si el RSI cruza por debajo del 30%, eso quiere decir que el instrumento está sobre extendido a la baja o está en sobreventa. Otra de las maneras de usar el RSI es buscando divergencias. Por ejemplo, acá vemos que el RSI hace un pico más bajo que el anterior, en cambio acá arriba hace un pico más alto que el anterior. Vemos que es una divergencia y normalmente el precio del instrumento tiende a seguir la dirección del RSI o del indicador. En este caso, el mínimo es más bajo que el anterior, por lo tanto el precio probablemente intente caer y seguir en la dirección del RSI. Sí, efectivamente eso fue lo que sucedió aquí. Después de esa divergencia, el RSI continúa cayendo y el precio sigue detrás del RSI hacia abajo. Esto es una divergencia, niveles de sobrecompra o sobreventa es otra manera también de usar el RSI. Y la otra es buscando patrones de gráfico que a veces no se ven en el precio, pero sí se ven en el RSI. Recuerden, cuando el RSI esté por encima del 70% es que está en sobrecompra y posiblemente listo para una corrección a la baja. Cuando el RSI está por debajo del 30%, quiere decir que está en sobreventa y posiblemente listo para una corrección al alza. Para instalar el RSI sobre el MetaTrader 4, vamos al menú principal, en Insertar, aquí buscamos Indicadores, Osciladores, recordemos que el RSI es un oscilador, Relative Strength Index, RSI, por sus siglas en inglés. Y aquí le damos en Aceptar. Acá abajo aparece el RSI, este es de 21 periodos. Dependiendo de la configuración, el índice se puede llegar a ver más volátil o más suave. Entre más alta sea la configuración, en este caso es de 21 periodos, más suave se ve la línea del RSI. Entre menos periodos tenga, más volátil se ve porque sigue más de cerca a los movimientos del precio. Gracias. 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 Gracias.